Gracias. Para formular su pregunta tiene la palabra el señor López Prieto. Gracias, presidenta. Nosotros queríamos preguntar por la singularidad tecnológica de la Fundación y Cancil para que la Junta de Castellón le conceda una subvención directa de 700.000 euros. Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, en el plan de dinamización de comarcas mineras, que como bien sabe fue aprobado por la mayor parte de los grupos parlamentarios, había el compromiso de creación de un centro tecnológico vinculado a la puesta en valor de materiales endógenos. Habida cuenta de que en este momento no disponíamos de ninguno en la región. La Junta considera necesario un centro de investigación avanzado en materiales y recursos endógenos para lograr precisamente un mayor aprovechamiento de los mismos y ponerlo en valor. Y en ese sentido, la Fundación y Cancil plantea una estrategia sinérgica y además da valor a toda la cadena y contempla la recuperación de materias primas críticas hasta el desarrollo de materiales avanzados. Por eso, le hemos dado una subvención. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Bien, pues además de esa singularidad que acaba de describir, nosotros también preguntamos si la singularidad tiene que ver con el procedimiento de la concesión de ayuda. Porque hay un documento contable que dice que 20 días antes de que Icancil solicitara esa ayuda, 20 días antes, ustedes ya estaban gestionando una ayuda directa de 500.000 euros. 20 días antes. Entonces, ¿cómo se puede conceder un proyecto, una subvención directa de 500.000 euros a un proyecto sin conocerlo? No sé si uno nos lo puede decir. Pero la singularidad por la que preguntamos, la singularidad por la que preguntamos también es cómo puede ser que 15 días después de que Icancil solicite una subvención, tiene que corregir esa solicitud y registrar una solicitud nueva porque se habían dado cuenta de que habían pedido 50.000 euros menos de los que ustedes les iban a dar de forma directa. Por lo tanto, ¿cómo se puede conceder una subvención directa de 700.000 euros a una fundación que solo tiene tres meses de vida? ¿O cómo se puede conceder una subvención directa de 700.000 euros a una fundación cuando su trayectoria tecnológica es cero? O sea, nada. Y la única previsión tecnológica de futuro son los 700.000 euros que se le van a dar. Espero que no se atreva a utilizar el argumento de que todo este proyecto está avalado por un prestigioso investigador porque entonces nos encontraríamos ante una doble paradoja. La primera paradoja es que este científico que avala estos proyectos subvencionados lo hace mientras está vinculado con la Universidad de Burgos. Por lo tanto, quizás estaríamos ante una incompatibilidad laboral. Y la segunda paradoja es que si se demuestra que no existe ninguna vinculación de este investigador con la fundación ICAN-CIL, entonces podría existir una irregularidad formal a la hora de registrar la solicitud. Para terminar, es totalmente cuestionable que la singularidad tecnológica de la fundación ICAN-CIL en el momento de la concedción directa de los 700.000 euros es totalmente cuestionable. Quiero decir, porque si usted no lo sabe, debería saberlo, que hay un instituto público en la Universidad de Burgos, con trayectoria, con reconocido prestigio, que bien podría haber acogido esta iniciativa perfectamente porque llevan tres años trabajando en el mismo proyecto que la fundación ICAN-CIL para esta subvención que ustedes le dan de forma directa. Y usted debería saberlo que hay un instituto en Castilla y León público que puede hacer perfectamente este trabajo, salvo el motivo que hayan querido ayudar a unos amigos con 700.000 euros a costa del plan de dinamización de los municipios mineros. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Mire, cuando la Junta queremos impulsar un nuevo centro tecnológico, que es realmente lo que es esta fundación sin ánimo de lucro, pues lo que normalmente se hace es intentar que alguien, colaboración público-privada, que alguien quiera liderar ese proyecto. Y digo un nuevo centro tecnológico que no es lo mismo que una fundación que depende de la universidad, tienen distinta naturaleza, no es exactamente, no hacen lo mismo, no colaboran de la misma manera con empresas. Y en estos momentos, en la Junta de Castilla y León, lo que estamos haciendo es promoviendo que todas las áreas tengan un centro tecnológico que haga investigación y transferencia a las empresas. De manera que en lo que llevamos de legislatura se han dado 11 millones y medio a los centros tecnológicos de Castilla y León. Cinco centros que son CIDAU, CARTID, Centro Tecnológico de Miranda, el ITCL y el Inviotec. Pero hay dos fundaciones que tienen vocación de ser centros tecnológicos, pero todavía no lo son. Pero el objetivo, y están los dos, las dos, en planes que han aprobado esta Cámara. Y uno es el plan de dinamización de municipios mineros, donde estaba el ICANCIL, y el otro es el plan de Soria, donde está el CSEFOR. A estas dos entidades singulares, en la que nosotros tenemos la intención, el Gobierno, de que se conviertan en centros tecnológicos, no podían ir a concurrencia competitiva, puesto que todavía no tenían la característica de ser centros tecnológicos regulados en la legislación. Como le digo que la intención es que ambos, uno, CSEFOR, en materia forestal, se convierta en un centro tecnológico, y el otro, ICANCIL, en materia de materiales, en materia de recursos endógenos y sobre todo de materias críticas en la Unión Europea y en fabricación avanzada, se convierta en centro tecnológico. Por eso, lo que se les hizo fue dar una subvención directa, que en el caso de ICANCIL fue de 700.000 euros. Mire, yo la dinámica contable, y cuando se hizo el RC, pues hombre, normalmente hay que hacerlo antes de que se conceda la subvención. Al tratarse de una subvención directa, seguramente sabíamos ya que le iba a solicitar, y por eso se solicitó el documento del RC. No conozco, no conozco exactamente en qué fecha se solicitó ni cuándo fue el RC, pero la mecánica normal es hacer la retención de crédito antes. No sé si ustedes conocen la mecánica contable. En definitiva, para fomentar la IMAXD en Castilla y León, y para cumplir con uno de los objetivos y los compromisos del plan de dinamización de municipios mineros, se consideró adecuado dar esa subvención a ICANCIL con un objetivo claro, la valorización de materias primas de residuos de la actividad minera, con un presupuesto de 367.040, y el descubrimiento de materiales avanzados por métodos computacionales para la industria en Castilla y León, con un presupuesto de 332.960 euros. Y con esto esperamos que el ICANCIL se ponga en marcha, porque va a tener muchos beneficios para la investigación en las zonas mineras, para el aprovechamiento de los recursos mineros, y ya por último y termino, y para conseguir que tengamos una industria más competitiva en aquellos territorios. Pues muchas gracias.